Buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir a este espacio que ha convocado gestión humana. Yo soy Nora Villegas, para los que no me conocen, soy profesora de la Facultad de Ingeniería del Departamento de TIC. Soy la directora del programa de Ingeniería de Sistemas. Y nosotros con un grupo de estudiantes y profesores desarrollamos una solución de software con el ánimo de ayudar a la universidad para cuando estuviéramos regresando a la presencialidad todavía en medio de la situación de pandemia en la que nos tiene la COVID-19. Bueno, ya la aplicación está lista en su primera versión. Seguimos generando nuevas versiones, seguimos construyendo más funcionalidades, pero ya tenemos, digamos, las funcionalidades mínimas necesarias para que podamos operar. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión que vamos a tener hoy? Contarles cuál es el fin de esta solución de software que hemos construido. La solución no es únicamente una aplicación móvil. Tiene también un módulo web que ustedes también como, ustedes son usuarios de tipo miembro de la institución. Cuando esté haciendo la presentación, ustedes son miembro de la institución. Y también para ustedes va a estar disponible tanto la aplicación en plataforma móvil. Y cuando digo móvil, pueden ser sus celulares o sus tabletas, quien sea iPad, iOS o Android. Pero también está disponible el módulo web. Entonces hoy vamos a aprender qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada módulo. Entonces, antes de arrancar como con las demostraciones, les voy a compartir pantalla para pasar unos slides sencillitos que tenemos porque hay unos conceptos que son importantes que tengamos claros. Les agradezco a todos que por favor se aseguren de tener sus micrófonos cerrados y ahorita abrimos el espacio para preguntas. Incluso si al final hay muchas dudas y muchas personas, nos podemos partir en pequeños grupos. Cristian, como nos están acompañando Ricardo y Miguel, los estudiantes en práctica que trabajan con nosotros. De pronto, si hay muchas personas con preguntas, nos podemos partir para que sea más efectiva el responder las preguntas. Bueno, entonces, la aplicación se llama UC Care. El nombre está en inglés porque queremos que esté disponible para otras instituciones, no solamente en Colombia, sino en el mundo si alguien la quiere usar. Y significa en español tú y tus contactos importan. Vamos a hablar un poquito en qué consiste entonces lo que UC Care le permite hacer a la universidad y CES. Tal vez todos ustedes tengan familiaridad con el concepto de cerco epidemiológico. Sin embargo, lo voy a repasar aquí un momentico, cortico. Supongan que cada uno de ustedes es esta persona A que aparece aquí en el slide. Esa persona A está en su casa, vive con otras personas. En este caso, vive con una persona B o comparte en su casa con una persona B. Probablemente esta persona A para dirigirse a la universidad o al trabajo tiene que tomar el sistema de transporte público. Resulta que esta persona A tiene COVID, pero no tiene síntomas. Es el ejemplo que estamos presentando. La persona va al mío, tiene interacción con otras dos personas C y D. Luego llega a su trabajo y tiene interacción con múltiples personas o llega a la universidad y tiene interacción con múltiples personas, con algunas personas más cercanas que con otras. La persona tiene COVID, pero no lo sabe porque es asintomático. Bueno, ya entendemos que debe estar usando todas las precauciones de bioseguridad, como el tapabocas, lavado permanente de manos y mantener las distancias con las personas. Luego esta persona regresa a su casa otra vez a interactuar con su círculo familiar. Eso era el día uno y así esta persona sigue por algunos días sin síntomas, con esta misma rutina teniendo COVID. Esa es una situación que se nos puede presentar. ¿Sí? Los siguientes días que esta persona interactúa con otras personas, por ejemplo en el mío, en el trabajo, en la universidad, pues no necesariamente va a interactuar con las mismas personas que interactuó el día uno. Hasta que un día esta persona empieza a tener síntomas. Entonces las instituciones educativas, las empresas, para poder operar presencialmente en esta situación que tenemos ahora, deben cumplir con unas normas muy estrictas que han establecido los gobiernos. Y una de ellas es que sean capaces de gestionar efectivamente cercos epidemiológicos. Y eso lo resumen en tres pasos. Entonces, identificar, aislar y reportar. Entonces, identificar personas que pueden ser sospechosas o probables para COVID, aislar a estas personas y reportar a las autoridades sanitarias que tenemos personas en esta situación y adicionalmente con qué personas esta persona estuvo en contacto en los últimos 14 días. Digamos que básicamente UC Care, lo que le permite a la universidad de ICESI y a las instituciones que lo quieran usar, es tener una gestión muy efectiva para poder cumplir con estos tres pasos y con ese reporte de cerco epidemiológico. Y de allí se desprenden muchas otras funcionalidades que les vamos a presentar. Entonces, esta persona, aquí la fecha roja me indica que empieza a reportar síntomas. Ella estaba asintomática al inicio, pero ya después empieza a reportar síntomas. Y resulta que en algún momento le hacen prueba. Es posible, no necesariamente en Colombia todas las personas que empiezan a tener síntomas obtienen una prueba. De hecho, la mayoría no llegan a recibir una prueba. Pero en este ejemplo, esta persona recibe una prueba y resulta positiva para COVID. Desde que esta persona, en la primera flecha roja, empieza a reportar síntomas, una institución debiera contar con un mecanismo que permita notificar lo más rápido posible a todas las personas que estuvieron en contacto con esta persona A para que sepan que una persona con que tuvieron en contacto tiene síntomas y que eso implica que ellos, por haber estado en contacto, pudieron haber estado expuestos al COVID. Notificarles entonces que deben aislarse, que no pueden ir a la institución y con mayor razón si esta persona resulta positiva. Entonces, se quisiera tener un mecanismo que genere una señal instantánea, tan instantánea como sea posible y tan automática como sea posible. ¿Para qué? Para acercar. Por eso aparece aquí la línea discontinua roja representando cerco. Y aquí lo que estamos representando es que tenemos que acercar a un conjunto de personas. Todas estas personas, incluso las que están en amarillo, tuvieron contacto con esta persona que tenía COVID, pero que en algún momento era sintomática. ¿Qué significa acercar? Acercar significa avisarle a esta persona, aislar, que esta persona se aísle, que esta persona pueda notificarle incluso a personas de su miembro, de su círculo familiar cercano, que estuvo expuesta al COVID y que adicionalmente las autoridades, o más bien la Oficina de Salud Ocupacional de la institución, en el contexto de UCI, que le llamamos el personal de bioseguridad, puedan también además hacer una gestión efectiva del estado de esta persona índice. La persona que generó el cerco, se le conoce como el caso índice, y de todas estas personas que estuvieron involucradas en el cerco. ¿Listo? Entonces, hasta allí el concepto de cerco epidemiológico. Entonces, ahora vamos a ver un poquito acerca de las principales funcionalidades de UCK, antes de hacer la demostración y de enseñarles cómo funciona la aplicación. Entonces, principales funcionalidades de UCK, para ustedes como miembros de la institución, ustedes van a poder actualizar los síntomas y las respuestas de la encuesta de nexo epidemiológico a través de la aplicación. Si ustedes ya han ido a la universidad, de pronto antes les tocó a través de una encuesta que hacía Sura, básicamente es algo similar, pero ahora lo haremos a través de la aplicación UCK. Una vez una persona actualiza la encuesta, UCK le va a decir si queda en un estado que le permite o no ir a la universidad, porque al ingreso de la universidad van a estar controlando el estado de las personas, leyendo un código COE. La segunda funcionalidad importante es el control de ingreso y salida, que es lo que hacen los vigías. Los vigías de bioseguridad son las personas de SOMA o de salud ocupacional que están en la universidad, ayudando a que se cumpla, que podamos cumplir con estos protocolos de bioseguridad y que podamos protegernos todos. La tercera funcionalidad es la identificación de contactos cercanos. UCK tiene un mecanismo muy sencillo, cero invasivo, para identificar quienes estuvieron en contacto cercano con quienes dentro del campus de la universidad de ICES. Es un mecanismo a través de una funcionalidad que le llamamos comunidades. Ahora se los vamos a explicar. No es un mecanismo automático a través de Bluetooth. UCK no va a estar monitoreando su ubicación por fuera del campus, ni con Bluetooth. Estamos hablando solo de un mecanismo llamado comunidad, donde ustedes mismos van a reportar que están asistiendo a una comunidad, que una comunidad no es más que una reunión que se da dentro de la institución y esa reunión puede ser una actividad académica programada, como las clases, o puede ser una actividad espontánea, como que ustedes se sientan en una reunión con otra persona o con dos personas más, teniendo la distancia social, pero como se van a reunir por más de 15 minutos juntas, van a tener que crear una comunidad y van a tener que decir que están juntas en esa comunidad hasta el momento que termine esa comunidad. En un futuro desarrollo de UCCare, estamos viendo si lo logramos. Quisiéramos poder identificar contactos cercanos dentro del campus de una forma más automática a través de Wi-Fi. Eso también sería solo dentro del campus, no funcionaría por fuera del campus, pero todavía no está desarrollado. Estamos en eso. La cuarta funcionalidad es el tamizaje en campus. Es posible en áreas de protegernos todos que cuando estemos en campus, un vigía de bioseguridad, si estamos por ahí en un pasillo, nos pida el favor de mostrarle nuestro QR para el vigía leerlo y tomarnos la temperatura y registrarla en el sistema. Bueno, estas son otra funcionalidad, ya más del lado de SOMA, es el seguimiento a casos probables y confirmados. SOMA cuenta con una serie de reportes que le va a permitir ver quiénes están en estados que requieren gestión. Ahora les explico lo de los estados. Y de acuerdo a eso, pues llamar a las personas, acompañarlas en el proceso, ver si se requiere ayuda para poder obtener la prueba, digamos, de parte de la ARL, si esa es la manera de proceder según el caso. La sexta funcionalidad es la activación y desactivación de cercos automáticamente. Como ustedes van a estar reportando sus síntomas y su situación de nexo y además van a estar creando y participando, registrándose de las comunidades, cuando una persona llega a un estado que implica activación de cerco, UC Care sabe a través de la participación en las comunidades cuáles fueron esas personas que tuvieron contacto cercano con ustedes en los últimos 14 días y de esa manera se puede activar un cerco y se le va a notificar automáticamente a estas personas involucradas. En esta primera versión estamos haciendo las notificaciones a través de correo electrónico. En una próxima versión, estas notificaciones van a ser directamente notificaciones a la aplicación móvil. Esto se hace pues automáticamente. Entonces, no se preocupen que ahora vamos a demostrar. Cada una de las funcionalidades que son relevantes para los miembros de la institución. Bueno, entonces, para continuar, no sé si hasta allí hay alguna pregunta con respecto de qué significa un cerco epidemiológico o lo que les he contado hasta el momento. Bueno, no hay preguntas hasta allí. Esto que les voy a presentar a continuación es muy importante que lo entiendan y son los estados en los que podemos estar las personas en este sistema UC Care. Entonces, digamos que hay dos estados que significan que estamos habilitados para ingresar a la universidad si las actividades presenciales, si las actividades que nosotros hacemos en la universidad están aprobadas para ser desarrolladas presencialmente. Ese primer estado es el estado susceptible. ¿Qué significa susceptible? Que no tengo síntomas y que soy susceptible de contraer el virus. E incluso puede que ya lo tenga, porque recuerden que ya hay personas que tienen el virus pero son asintomáticas. Entonces, susceptible simplemente significa que yo no he desarrollado síntomas y que probablemente no tengo el virus. Entonces, estoy habilitado para ingresar al campus y las actividades que yo hago están aprobadas para la presencialidad. El otro estado que me permite ingresar al campus es el estado recuperado. Una persona en estado recuperado es una persona que fue confirmada para COVID. Es decir, que a través de una prueba laboratoria de las habilitadas, aprobadas hoy día, se comprueba que esta persona tiene COVID, luego esta persona cumple el periodo de recuperación y cuando ya no representa un riesgo de contagio para otras personas, pasa a estar recuperado y en ese momento puede volver a ingresar a la institución si fuera el caso. Entonces, esos eran los dos estados que sí me permiten ingresar a la universidad. Ahora, tenemos tres estados que no nos permiten ingresar a la universidad. Es muy importante esto que lo entendamos porque cuando ustedes actualicen su encuesta de síntomas o su encuesta de nexo o si ustedes antes de ir a la universidad, la idea es que siempre antes de ir a la universidad ingresen a UC Care, incluso la noche antes, o miren el correo electrónico y revisen si han recibido notificaciones porque puede ser que ustedes no tengan síntomas, pero pueden cambiar de estado porque pueden haber caído en un cerco epidemiólogo. Entonces, ¿cuáles son estos estados que no me permiten ingresar al campus? El estado sospechoso, el estado probable y el estado confirmado. Lo primero que tenemos que aclarar es que ser sospechoso o ser probable no significa que ya tengo COVID. Y en el caso en que tenga COVID, pues todos sabemos que tampoco significa que me voy a agravar, que me voy a complicar. No es para asustar, simplemente esos son los estados y así se le llama epidemiológicamente a estas situaciones que voy a explicar a continuación. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estar en sospechoso? Sospechoso es una persona que puede tener síntomas leves o puede haber estado expuesta de alguna manera al COVID y eso lo vamos a saber a través de las respuestas que vamos a introducir en la encuesta de síntomas y de nexo epidemiológico. Entonces, de acuerdo a esas respuestas, una persona puede quedar en estado sospechoso o si su situación es un poquito más crítica en términos de que es más probable que tenga COVID, entonces vamos a quedar en estado probable. En cualquier caso, cualquiera de estos dos estados impide que ingresemos a la universidad. Como les decía ahora, también puedo haber caído en estado sospechoso o probable por cerca. Si yo no he actualizado síntomas o si los he actualizado y estoy bien y de repente veo que estoy en sospechoso o que estoy improbable es porque quedé en un cerco, ¿sí? Si yo paso a sospechoso en un cerco, significa que estuve expuesta al COVID pero no estuve tan expuesta. Pero si yo paso a probable por un cerco, significa que estuve expuesta al COVID y estuve más expuesta que menos expuesta. Entonces, probable significa, es bastante probable que tengas COVID y la idea cuando una persona cae en estado probable es tratar de tener acceso a una prueba de COVID. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas EPS, pues yo no sé si esto es correcto o no, pero algunas EPS dicen que si usted no tiene síntomas, no le hacen prueba. Pero la idea es que si estamos en estado probable, pues tenemos que tratar de tener una prueba. Y allí, según el caso, SOMA, pues va a intervenir para hacer un proceso de acompañamiento a esta persona que caiga en estado probable, bien sea porque sus síntomas han cambiado o porque cayó a través de un cerco epidemiológico. SOMA trata cada caso según como haya sido la situación por la que esta persona llegó al estado probable. Y finalmente está el estado confirmado. El estado confirmado significa que a mí ya me hicieron una prueba para COVID y que salió positivo. Entonces, ¿cómo salgo yo a estos estados sospechosos y probables? De esos estados yo puedo salir de varias formas. Puedo salir porque me hicieron, por ejemplo, si estoy improbable, me hicieron una prueba. Si la prueba sale negativa, pues inmediatamente paso al estado susceptible porque estaba improbable, pero ya me hicieron prueba y no tengo COVID, entonces paso a susceptible. También puedo pasar porque se me desaparecen mis síntomas. Por ejemplo, si yo estoy en sospechoso por síntomas, no por cerco, sino por síntomas, y con el paso de los días mis síntomas desaparecen, es posible que yo vuelva al estado susceptible. En todo caso, si yo no logro tener una prueba, pues cuando se cumplan 14 días de estar en aislamiento y yo ya no tenga síntomas, pues pasaría al estado susceptible. Después de que una persona está en estado confirmado, también pasa al estado susceptible automáticamente cuando cumple el periodo de aislamiento, que son 14 días a partir del momento en que empezaron los síntomas. Todas estas validaciones y estos pasos automáticos entre un estado y otro los hace UC Care y es pues uno de los mecanismos que hemos desarrollado para ayudarle a SOMA a que no tenga que hacer toda esta gestión normal de cercos epidemiológicos, pero el buen funcionamiento de la aplicación va a depender muchísimo de que todos nosotros como miembros de la institución usemos UC Care de una manera muy, muy responsable. ¿Qué es usar UC Care de una forma muy responsable? Contestar la encuesta de síntomas y nexo de una forma honesta, realmente de acuerdo a mis síntomas y pensando muy bien antes de contestar, porque en otra capacitación alguien me decía si yo estuve en el gimnasio ayer y me excedí en todo el ejercicio que hice y hoy me está doliendo el cuerpo, ¿lo debiera marcar que tengo dolor en el cuerpo? Pues realmente si yo estoy en mi casa, si no he tenido contacto con nadie sospechoso, si me está doliendo el cuerpo es porque realmente me excedí horrible en el gimnasio, realmente yo no debería marcar que me está doliendo el cuerpo porque no pareciera que fuera relacionado con una enfermedad como la gripa o como el COVID. Entonces hay que ser muy juiciosos en la manera como diligenciamos esta encuesta, porque si nosotros diligenciamos mal, nos podemos cercar, podemos cercar a otras personas, cercar significa que no pueden ir a la universidad o yo puedo tener una situación donde voy a poner a los demás en riesgo y por no diligenciar la encuesta honestamente, pues me van a habilitar la entrada a la universidad y puedo estar siendo un agente contagioso dentro de la comunidad. La gran problemática de esto es que las autoridades locales donde una institución se convierta en un foco de infección del COVID la van a cerrar inmediatamente. Entonces, justamente por eso hemos querido desarrollar UC Care, para ayudarle a nuestra universidad a que pueda hacer esta gestión de la forma más efectiva posible y que por el próximo año al menos que seguramente vamos a tener COVID, pues podamos seguir operando con esta nueva normalidad y evitando a toda costa que nos vayamos a volver un foco de infección y que esto vaya a afectar el desarrollo de las actividades de nuestra universidad porque eso tiene mucho impacto. Hay impactos financieros, nos asustamos, no sabemos qué va a pasar con nuestros empleos, las familias de los estudiantes están insatisfechas porque casi no se puede hacer presencialidad. Entonces, de la manera como todos usemos UC Care y acatemos las recomendaciones de bioseguridad, va a depender que podamos continuar con nuestras actividades en una relativa normalidad, pero pues con estas, digamos, nuevas maneras que tenemos de socializar dentro de la institución. Entonces, bueno, vamos a mirar qué es lo que sucede cuando ustedes lleguen, antes de que ustedes lleguen a la universidad. Entonces, lo primero es que cualquier persona, antes de ir a la universidad, va a tener que actualizar su encuesta de síntomas y nexo epidemiológicos. Cuando lleguen a la universidad, le van a, lo primero que va a ver es una fila donde le van a tomar la temperatura, ¿sí? Después de que le tomen la temperatura, pues si la temperatura está bien, si no hay ningún problema con la temperatura, va a poder continuar en el ingreso, le van a leer el pasaporte de ingreso, ya lo vamos a mirar cómo y la persona va a poder entrar y continuar por los demás protocolos como desinfección de calzado, lavado de manos, etcétera. Pero si de pronto tengo fiebre en ese momento que voy a ingresar a la universidad, pues no voy a poder ingresar y voy a tener que ir a lo que Soma llama la carpa de salud que está en las entradas de la universidad. Si, Juan David, si me estoy equivocando, no me corriges. Y allí van a revisar que en efecto, si la persona tiene fiebre o no y si es así, tiene que actualizar los síntomas en UC Care y allí le van a pedir a la persona que se retire del campus, que no van a poder ingresar, ¿sí? Entonces, ese es el primer proceso que vamos a demostrar. Aquí está. También, cuando les lean, digamos, si ya no tienen fiebre y luego continúan a la lectura del pasaporte, allí el sistema va a verificar tres cosas. La primera es que ustedes estén en estado susceptible o recuperado. La segunda es que el aforo máximo de la universidad no se haya logrado, es decir, que todavía haya espacio para que ingresen personas en la universidad de acuerdo a los límites de aforo que tenemos. Y la tercera es que ustedes, que la persona, haya actualizado la encuesta de síntomas y nexo en las últimas 24 horas. Si no se actualizaban las últimas 24 horas, no nos van a dejar ingresar. Y bueno, ahora que estamos haciendo la transición hacia el uso de la aplicación, pues algunas veces las personas no saben cómo usarla, tienen preguntas, entonces, pues también hay un personal para brindar apoyo. ¿Cómo es la salida del campus? La salida del campus es muy sencilla, simplemente cuando ustedes vayan a salir, muestran el pasaporte al vigía de bioseguridad o a la persona que esté, donde estén leyendo la salida del campus, esa persona lee el código QR y con eso ya queda registrada la salida del campus. La idea es que idealmente todas las personas para ingresar al campus tengan UC Care, ojalá, en un dispositivo móvil que puede ser un celular, sin embargo, pues hay otras opciones, está también el módulo web, pero idealmente es portar un dispositivo móvil con la aplicación UC Care instalada. Y finalmente, el último, digamos, proceso en el que ustedes pueden estar involucrados es que cuando ustedes estén en el campus haciendo cualquier cosa, un vigía de seguridad, los para y les diga profesor, señorita, por favor, me permite ver su pasaporte de ingreso, su código QR. Ustedes muestran el código QR, la persona va a leer en el sistema y ahí le puede dar que el estado está bien, o sea, que es susceptible o recuperado, o le puede dar que el estado es sospechoso o probable. Puede pasar que yo entré a la universidad sin síntomas, sin ningún problema, pero estando dentro de la universidad caí en un cerco de pie en el ojo, eso puede suceder. Si yo estoy dentro de la universidad y me llega una notificación de que mi estado ha cambiado, significa que caí en el cerco y tengo que retirarme de la universidad sin esperar a que un vigía me lo diga, ¿sí? O si yo estoy en la universidad y empiezo a tener síntomas, pues actualizo esos síntomas y me retiro de la universidad. Entonces, estos son simplemente unos puntos de control amigables, esto no es que nos van a estar pues allí hostigando los vigías, pero es el compromiso que la universidad ha establecido con las autoridades sanitarias cuando firmó el pacto por la vida. En ese compromiso quedó establecido que se hacen tamizajes dentro del campus y eso implica toma de temperatura, registro de la temperatura de personas y verificar en qué estado está la persona frente a su situación de síntomas y de nexo epidemiológico. Entonces, si en ese tamizaje se encuentra que una persona está en un estado distinto a susceptible o recuperado o la persona tiene algún, tiene fiebre, se remite a la carpa de la salud donde están las personas especializadas de salud ocupacional, seguramente son enfermeras, van a revisar sus síntomas, van a mirar su situación, se actualiza lo que haya que actualizar en UCI Care y le van a pedir que se retire de la institución. ¿Listo? Entonces, hasta ahora pues estas son como las, digamos, como los conceptos que teníamos para presentar. Vamos a empezar con la demostración. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Bueno, lo primero es cómo descargar UCI Care. En este momento estamos todavía en proceso de que la aplicación sea publicada en la tienda Android. Yo creo que en las próximas 24 horas ya debería quedar publicada en la tienda Android. En este momento no está publicada en la tienda Android, pero sí está publicada en la tienda de Apple para los dispositivos iOS y también está publicada en la página web de la universidad. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de descargarla. Yo aquí les voy a proyectar mi celular y voy a entrar a la página de bioseguridad de la universidad para que ustedes vean cómo se descarga la aplicación. Es icseeduco slash bioseguridad. Entonces aquí estoy yo en el dispositivo móvil. Si yo bajo aquí en bioseguridad en esta página abajito yo voy a encargar encontrar descarga UC Care para Android. En este momento pues esta me está referenciando al instalador que tenemos aquí en el sistema, o sea, en la página web de la universidad. Y lo único que ustedes tienen que hacer en este caso es descargarla. Lo voy a hacer aunque yo ya la tengo instalada. Y después de que la descargan le dan a abrir. él le dice que esta aplicación es de una fuente no confiable porque no es de la tienda Google Store. Uno simplemente le dice que permita instalar aplicaciones de esta fuente y se hace la instalación de la aplicación. Una vez la aplicación queda instalada pues ustedes ya la pueden abrir. voy a espérenme un momentico que tengo que cambiar algo acá para poder hacerla porque cuando descargamos la aplicación aquí estamos en producción pero yo necesito pasarme a un servidor de pruebas para poder hacer las demostraciones. entonces ya estoy en el servidor de pruebas listo. Entonces yo tengo aquí mi aplicación UC Care listo. Entonces aquí voy a usar unos usuarios que yo tengo que yo tengo de pruebas vamos a ingresar si alguno ya la tiene instalada pues podría irlo haciendo o ingresar con uno de mis usuarios de prueba que son datos ficticios. Aquí en este ojito como ustedes pueden ver aquí hay un ojito uno puede habilitar el ojito la funcionalidad es igualita tanto en Android como en Apple. Entonces lo pueden ir haciendo en la tienda Apple pues es buscarla en Apple Store como UC Care si quieren ponen atención y luego lo hacen o lo van haciendo como quieran pero la funcionalidad que yo estoy demostrando aquí que es Android es exactamente igualito a la tienda a lo que hay en a lo que hay en Apple. Entonces yo estoy aquí poniendo la contraseña de acceso de mis usuarios de pruebas ustedes como se loguean con su usuario único de ICESI aquí funciona el mismo usuario que ustedes usan para los sistemas de ICESI listo entonces fíjense que esta es la primera vez que esta persona que se llama Anderson se loguea en UC Care la primera vez yo debería entrar a ver las condiciones de uso de datos estas condiciones de uso de datos las ha definido los abogados de la universidad aquí básicamente explican para qué es que estos datos están usando es muy importante aclarar que aparte de las respuestas de la encuesta y aparte de que ustedes se registren en comunidades lo único adicional a eso que se pide es el registro del dispositivo móvil en UC Care y eso se pide para un futuro cuando la funcionalidad de Wi-Fi de rastreo por Wi-Fi esté funcionando pero eso todavía no lo estamos usando ahora les voy a mostrar pero más allá de eso nosotros aquí no pedimos ningún otro dato de los miembros de la institución todos los datos están almacenados en los sistemas de la universidad o sea en banner en talento pero aquí no pedimos ningún dato aquí no actualizamos datos entonces aquí acertamos los términos y ustedes pueden chequear sus datos en esta en esta pantalla ver si sus datos están están bien ¿qué puede pasar aquí? puede pasar que yo vea esto y vea que mi teléfono no es o que mi email no corresponde eso significa que sus datos están desactualizados o están mal registrados en los sistemas centrales de la universidad entonces si usted es un estudiante tendría que ir a banner y actualizar los datos y si es un colaborador o un profesor creo que la actualización tendría que ser en talento ya Christian me corrige si eso es correcto o no entonces yo aquí acepto los términos esta es la funcionalidad de la que les hablaba ahora de agregar dispositivo yo no necesariamente tengo que hacer esto si yo no quiero hacer esto ahora yo le digo continuar ¿para qué queremos registrar el dispositivo? como les decía hacia futuro estamos tratando con unos estudiantes de proyecto de grado de ingeniería de sistemas y de la maestría de investigación en TIC de tener una funcionalidad donde dentro del campus UC Care a través de nuestras señales de wifi pueda saber en qué espacios físicos estuvimos y con qué otras personas tuvimos contacto dentro del campus para eso es que se pediría este dato acá si yo quiero agregar dispositivo aquí le digo agregar y aquí estoy viendo el modelo de mi dispositivo la dirección esto es algo técnico la dirección MAC que es una dirección física con la que se identifica la señal wifi de este dispositivo y aquí aprovecho para contarles ahora lo miramos en Apple pero en Apple Apple es muy estricto con esta información y automáticamente uno no puede desarrollar una aplicación que coge automáticamente este dato que ustedes están viendo allí que dice 3A56 no sé qué en Android sí se puede pero en Apple no entonces si yo fuera a registrar mi dispositivo de Apple yo tengo que ir por settings o por configuración de mi iPad o de mi iPhone y por ahí puedo encontrar ese dato y tendría que digitar aquí en Android aparece automáticamente yo lo voy a cambiar porque mi dispositivo ya está registrado en otras pruebas que he hecho y aquí escojo el tipo de dispositivo que es este entonces celular Android yo podría cambiarle la descripción acá yo podría decir Motorola de Nora sí y esto es simplemente para yo saber si llega a estar disponible esa funcionalidad de Wi-Fi que tengo un dispositivo registrado que va a permitir que yo sea localizado dentro del campus les quiero empatizar que esto solo funciona dentro del campus porque para poder hacer identificación de dispositivos por Wi-Fi hay que tener acceso a la infraestructura de Wi-Fi de la institución y nosotros no tenemos acceso a otras infraestructuras de Wi-Fi que no sean las que están desplegadas dentro de la universidad de ICES entonces si quiero registrar los dispositivos está bien en cualquier caso aquí le damos continuar y como esta es la primera vez que este usuario ha ingresado a UC Care el sistema le va a preguntar la encuesta de síntomas lo va a obligar a que registre las respuestas a la encuesta de síntomas entonces voy a empezar diciendo que yo no tengo ningún síntoma entonces aquí le doy continuar bueno devolvamos un poquito miren las preguntas elige las opciones que aplican a tu caso o sea que si ustedes actualmente presentan estos síntomas dolor de garganta malestar general o escalofríos que te limiten las actividades de la vida diaria dolor muscular o en los huesos fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados tos seca y persistente dificultad para respirar secreción o congestión nasal no relacionados con procesos alérgicos aquí es muy importante que hay personas que son alérgicas y que tienen secreciones constantemente entonces también es importante que sepamos identificar si tenemos esa situación pues saber que esas secreciones o congestión nasal son producto de una rinitis de una alergia crónica y no es algo que pueda estar asociado a COVID entonces en ese caso no lo marcaría la otra respuesta pérdida de olfato y el gusto o el gusto entonces ustedes marcarían las que apliquen se pueden marcar varias o si ninguna aplica pues lo dejamos en ninguna la siguiente parte de la encuesta es el nexo epidemiológico que es el nexo epidemiológico es si hemos estado expuestos al virus básicamente y en este momento lo que dicen los epidemiólogos es que estas son las tres preguntas que nos permiten determinar si una persona ha tenido una exposición al virus la primera es si en los últimos 14 días tenemos conocimiento de haber estado en contacto con alguna persona confirmada para COVID que fui a visitar a mi tía y a los tres días mi tía llamó y me dijo mamita tengo COVID entonces yo tengo que venir abrir UC Care y registrar esta pregunta en la encuesta otra pregunta es si en los 14 o en los últimos 14 días tienes conocimiento de si has estado en contacto con alguna persona que esté en proceso de diagnóstico para COVID entonces puede ser que yo en mi casa vivo con mi hermana y mi hermana me dice ¿cómo te parece que en mi empresa me acaban de decir que estoy en un surf porque hay un compañero que está en proceso de diagnóstico para COVID entonces si mi hermana ha ido conmigo o yo he tenido contacto con ella cercano y está en esta situación yo tendría que venir y marcar esta pregunta la otra pregunta es si en los últimos 14 días hemos realizado viajes nacionales o internacionales pues los epidemiólogos consideran que estarse movilizando en otra ciudad y en otra sobre todo si es en avión o en transporte público puede representar un riesgo para haber estado expuesto al COVID entonces por ahora yo le voy a decir que no que no estoy en ninguna de estas condiciones le puedo decir aquí a la aplicación continuar y lo que me muestra la aplicación entonces es que estoy en estado susceptible y que sigo acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarios le voy a dar empezar y les voy a mostrar las otras funcionalidades que tiene la aplicación hasta ahora que hemos hecho ustedes han aceptado términos han ingresado por primera vez a UC Care y han dado respuesta a la encuesta de síntomas y nexo epidemiólogos ¿qué tenemos aquí? si se fijan UC Care abajo tiene un menú el menú son estos iconitos que ven abajo la casita el pasaporte comunidades y perfil ¿listo? entonces inicio me lleva a esta pantalla que estamos viendo donde ustedes van a poder ver el aforo de la universidad aquí yo estoy conectada con una base de datos de pruebas esta no es la base de datos real de la universidad porque en este momento en la universidad si hay personas si ustedes si deben estar viendo los que pudieron entrar ya a la aplicación aquí verían el aforo actual que tiene la universidad yo estoy en otra base de datos entonces los datos no concuerdan los que yo veo con los que ustedes van a ver ¿cuál es la siguiente opción súper importante? el pasaporte ¿sí? Simón García dices que no te sirve la app dame un momentico ¿qué te está pasando? ¿tú eres Android o iPhone? entonces les decía que hay una una funcionalidad muy importante que es el pasaporte que la consigo a través de la segunda opción del menú el pasaporte es yo le digo solicitar pasaporte el sistema me da unas recomendaciones ¿sí? me dicen en qué estado en qué estado estoy y luego entonces aquí me muestra que estoy en estado en estado susceptible este estado susceptible significa que sí puedo ingresar a la universidad entonces ahora vamos a hacer la demostración voy a Ricardo voy a terminar de mostrarles a ellos las funcionalidades que pueden ver y luego les demostramos como tú siendo un vigile de bioseguridad podrías leer mi QR para hacer el ingreso a la aplicación ¿listo? entonces vamos en pasaporte la idea es que siempre que ustedes van a entrar a la U les van a pedir este pasaporte si ustedes lo han generado en las últimas 24 horas simplemente abren la aplicación y lo van a encontrar ahí en la opción pasaporte de pronto lo tienen que dar siguiente cuando salen las recomendaciones si ya han pasado 24 horas y este pasaporte está allí cuando el vigía se los lea el sistema no los va a dejar ingresar entonces el vigía les diría su pasaporte está vencido y lo que ustedes tienen que hacer es volver a registrar la encuesta pero para evitar los retrasos y cuellos de botella en la universidad pues lo importante es que todos seamos juiciosos y antes de ir hayamos dado respuesta a la encuesta para que no tengamos ningún problema con nuestro pasaporte aquí en el siguiente la siguiente opción del menú está la funcionalidad de comunidades que ahora se las vamos a demostrar esta es la funcionalidad que yo les decía que nos permite hacer la identificación de contactos cercanos entonces yo puedo crear una comunidad por ejemplo si Tomás se va a reunir estamos en la U y Tomás está yendo a clases en la U y de repente primero tuvo una clase virtual de 9 a 11 voy a decir cualquier cosa y luego de 11 a 1 es que tiene una clase presencial como son pegadas por eso Tomás seguro tuvo que irse desde temprano a la universidad tuvo que tomar su clase su clase virtual de 9 a 10 30 y a las 11 tiene una clase presencial entonces en esa media ahorita Tomás se encuentra con una amiga se encuentra no sé con Diana y se pone a hablar con Diana acerca del informe de laboratorio que tienen que revisar en la siguiente clase si Tomás y Diana se van a poner a hablar por un espacio mayor a 15 minutos Tomás y Diana van a tener uno de los dos va a tener que crear una comunidad para que la otra persona se registre en esa comunidad y que los dos estuvieron juntos en ese momento en la universidad de manera tal que si la situación de salud de alguno de los dos cambia o de nexo al hacer un cerco pues la otra persona quede incluida en el cerco ahora les demostramos esta funcionalidad y finalmente está en perfil entonces en perfil ustedes que encuentran pues pueden ir a la encuesta de síntomas que ya la hicimos pueden ver sus datos si van a mis datos ahí van a ver sus datos pueden verificar su estado otra vez cómo está su estado ¿sí? pueden ver sus dispositivos registrados si es que han registrado también por acá los puedo editar si yo quiero e incluso lo puedo eliminar yo podría eliminar este dispositivo y ya no lo tengo allí eso es todo lo que vemos entonces como se dan cuenta para el caso del miembro de la institución pues la aplicación es muy sencilla lo más importante es qué pena te interrumpo ahí también te faltó en mi perfil en el estado la opción de cargar la prueba para que también si tienes razón voy a discúlpame Juan David sí muy importante en ver mi estado miren que además de registrar síntomas yo puedo decir tengo COVID también vamos a hacer la demostración ahora ¿qué hace tengo COVID? pues ustedes entran aquí a tengo COVID él les va a pedir que se vuelvan a autenticar porque cualquiera les podría correr el celular y decir tengo COVID y después de que se autentican les va a pedir que carguen el resultado de la prueba puede pasar que ustedes estaban en estado probable empezaron a gestionar la prueba por su EPS y apenas tengan esa prueba ustedes toman una foto de esa prueba entran a UC Care bien sea web o móvil dicen tengo COVID cargan la prueba y automáticamente se va a activar un cerco porque usted acaba de pasar a probable y de esa manera SOMAF va a poder hacer una buena gestión de los cercos epidemiológicos que se activen por esta razón vale entonces vamos a hacer las pruebas de los escenarios ya les demostré cuáles son las funcionalidades que tiene la aplicación hasta este momento alguien tiene alguna pregunta sobre alguna de las opciones de la aplicación estamos bien ¿no? listo bueno Richard entonces Ricardo mi estudiante en práctica tú puedes por favor entrar al Zoom estás en el Zoom desde el celular ya debes tener permiso de compartir puedes por favor compartir pantalla y actuar como vigía de bioseguridad vamos a simular que yo llego a la universidad y que Ricardo es un vigía de bioseguridad y que está al ingreso ¿sí? y que Ricardo va a leer mi pasaporte para el ingreso miren que en este momento el aforo en mi en mi UCI Care de pruebas está en cero Ricardo ¿puedes compartir? Ricardo estás en mute darme permiso entonces no puedes compartir porque yo estoy compartiendo déjame un momentico a ver intenta allí listo listo ya ok pero entonces para que tú puedas leer mi QR creo que no teníamos muéstrales cómo ingresa el vigía simplemente y luego yo vuelvo a desplegar mi QR ah pues el vigía básicamente lo que hace es entrar por el login y al momento de entrar tenemos lo que es lo que es aparte de estos roles entonces tenemos un rol que es miembro de la unidad universitaria en el cual cual esta persona pues como pues como es miembro y se es así pues también puede actuar como tal y también tiene un núcleo en una parte que es del equipo está está súper cortado tu audio entra al equipo de seguridad y simplemente muestra allí que se activa la cámara y yo vuelvo a compartir el QR porque si no no me lo vas a poder leer listo entonces allí allí Ricardo activó entrada de personas yo voy a mostrar deja deja porfa compartir tu Ricardo listo entonces aquí voy a compartir yo mi pantalla otra vez realmente no debí dejarla de compartir y aquí está aquí está el QR entonces por favor Ricardo lee nos avisas cuando ya el sistema lo haya leído no está enfocando bien si no yo lo hago aquí con otro dispositivo bueno entonces yo me voy a conectar acá yo tengo otro dispositivo donde tengo UC Care de hecho es un dispositivo es una tablet voy a hacer aquí entrada de personas y voy a leer ahí ya lo leyó si entonces yo tenía desplegado ahí mi QR como ya lo leyó voy a dejar de compartir esa pantalla que tengo en el celular donde estaba el QR y les voy a compartir la pantalla de la tableta Apple que en la que estoy funcionando como vigía para que ustedes puedan ver qué es lo que un vigía ve listo allí ya pueden ver mi tableta entonces voy a abrir donde está vamos en UC Care todavía no la ven cierto apenas dice que está compartiendo pantalla no ven todavía UC Care en mi tableta cierto que no dice está empezando a compartir compartamos otra vez que está como cargando está como cargando pero está muy demorado no es normal vamos a ver start dice que está cargando vamos a ver no se muestra bueno voy a hacer voy a hacer algo para ver si lo pueden ver voy a prender mi cámara del celular ustedes busquen el usuario que está en mi celular y allí les voy a apuntar les voy a mostrar les voy a mostrar les estoy mostrando de pronto no se ve muy bien les estoy mostrando la tableta no sé si alcanza a leer dice acceso permitido si desde el otro usuario desde el otro usuario si la cámara del otro usuario si entonces este es el dispositivo del vigía y allí lo que decía era acceso permitido voy a volver al dispositivo de la persona que es el dispositivo de ustedes ya con eso esta persona ingresó a la institución como pueden darse cuenta que ustedes ingresaron pues si yo vengo aquí al inicio donde está el tablero y le digo actualizar aforo ahí veo que hay una persona que está registrada ya está dentro del campus en esta prueba que yo estoy haciendo así mismo puede ser que yo esté en el campus se acuerdan que les decía que de repente el vigía puede venir y decirme por favor muéstrame su QR para hacerle un tamizaje voy a volver a compartir aquí con este vigía a ver si me funciona esto me sacó de zoom en hasta me sacó de zoom en en el momento entonces la persona aquí está en el campus y el vigía lo puede abordar Miguel va a actuar como vigía Miguel pero entonces ahora no 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 registres todavía para que nos compartas tu pantalla ya registraste si ya puedes dejar de compartir poco si entonces el vigía lee su QR y el vigía va a verificar cuando lee su QR ya de compartir el vigía va a verificar allí está en qué estado está la persona entonces esto es lo que vería el vigía cuando le lea usted el QR ahí dice estado susceptible el vigía se va a fijar muy bien en qué estado aparece allí porque es posible que yo haya cambiado de estado y entonces allí porfa Miguel registra la temperatura y registra la fiebre registra la 38 o 38 5 sí entonces allí el sistema le va a mostrar al vigía que esta persona tiene una temperatura alta si fuera el caso en ese caso lo llevarían a la carpa de la salud allí las enfermeras verificarían que si es cierto que la persona tiene fiebre le pedirían actualizar sus síntomas y luego pues le pedirían que se retirara de la universidad entonces hasta allí hemos visto control de ingreso como ingreso a la universidad como ingreso a la aplicación como actualizo la encuesta para poder ingresar les voy a mostrar un poquito la aplicación la aplicación web sí y voy a entrar aquí estoy compartiendo mi pantalla voy a entrar a la aplicación si ustedes entran ahí se si educo es la bioseguridad aquí les aparece el login UC care entonces aquí voy a entrar con mis credenciales esto es el sistema real si aquí no me puedo poner a hacer ensayos porque estoy en el sistema en el sistema real y entonces aquí vemos cómo es UC care web o sea además de poder acceder a UC care a través de los móviles o si de las tabletas o celulares ustedes también van a poder hacerlo a través de la web lo mismo que encuentro acá aquí puedo tener mi pasaporte también entonces si por alguna razón yo en mi en mi celular no funciona como aplicación nativa pues una salida de escape es cargarlo a través de la web desde mi celular que también se puede lo único es que como en el celular la pantalla es más pequeña y la aplicación web no es hecha para celulares les va a salir unas rayitas en las esquinas superiores izquierda y derecha que indican que hay un menú desplegable esas tres rayitas horizontales que salen entonces uno le hace clic en esas rayitas y él le despliega el menú porque si yo estoy viendo UC care en el celular vertical se me esconden los menús entonces tengo que sacarlos aquí puedo ver el tablero actual de la U entonces miren que en este momento la ICESI está funcionando con un aforo restringido está configurado en dos mil personas sin embargo esto no implica que nos podamos ir dos mil a la universidad todavía sigue siendo muy riguroso pero en este momento hay 108 personas dentro del campus lo que corresponde al 5% del aforo de la universidad en algún momento cuando aumenta la presencialidad si ustedes están pensando en ir a la U ya a uno lo dejan ir por ejemplo a la biblioteca o a los laboratorios de hecho no necesariamente a clase pues vale la pena que uno chequee el aforo porque si uno llega a la U y el aforo ya está cumplido cumplido no lo van a dejar ingresar y por otro lado pues si yo de pronto tengo riesgos de empeorar de ponerme grave si me da COVID pues si yo veo que el aforo estaba muy alto pues yo mejor no voy ¿cierto? entonces aquí lo podemos observar a través de la web también podemos diligenciar los síntomas entonces yo puedo decir que no tengo COVID es que no tengo síntomas les voy a decir porque esta es la aplicación real y también ustedes van a poder hacer una funcionalidad de seguimiento que es mandar un reporte acerca de cómo me encuentro por ejemplo cuando yo estoy en estado probable y estoy en proceso de obtener prueba por ejemplo llamé a la EPS y me negaron la prueba entonces yo puedo entrar aquí y hacer el reporte de seguimiento o si de repente ya me confirman que tengo COVID pues como les mostraba en la aplicación móvil también aquí puedo entrar vuelvo y pongo mis credenciales de autenticación y registro que tengo COVID ahora lo podemos hacer con un usuario de prueba voy a hacerles la demostración de las comunidades en este momento entonces como les decía las comunidades es el mecanismo que nos va a permitir hacer control de los contactos cercanos dentro de la U ¿vale? ¿qué estoy viendo yo aquí? como yo soy profesora en este momento aquí en producción a mí me sale que yo tengo una comunidad activa que es Ingeniería de Software para ustedes los profesores cuando ustedes lleguen a una clase estén en el salón de clase en el laboratorio lo primero que van a tener que hacer es entrar a UC Care la pueden usar en el computador para que sea más fácil y en el video van a desplegarle a sus estudiantes mis comunidades y aquí ustedes van a venir a su clase o sea cuando ustedes como profesores entran mis comunidades aquí les van a salir las comunidades la comunidad que usted tenga en progreso en este momento que es la clase o sea las clases programadas todas las actividades programadas van a aparecer como comunidad por defecto para el profesor que está encargado de esa clase ¿sí? y este profesor actúa como el anfitrión de esa de esa comunidad entonces el profesor entra a la comunidad por favor no vayan a leer este QR para que no se vayan a registrar en esta comunidad porque realmente no estamos presencialmente en la U y aquí lo que va a salir es el QR que los estudiantes del profesor van a poder leer con su dispositivo móvil para registrarse en la comunidad entonces una opción es que el profesor despliega este QR en el video y desde los puestos los estudiantes lo pueden leer porque ya lo hemos probado si no le funciona entonces pues va y se acerca y lo lee en la pantalla del computador del profesor o también está la otra opción y es que cuando vamos por participantes aquí el sistema se está demorando un poquito está desplegando aquí es un montón de gente porque yo mi curso no está presencial mi curso está virtual entonces tiene aforo normal pero aquí están los estudiantes del curso ¿sí? el profesor va a poder también chequear la asistencia manual por ejemplo si a un estudiante no le está funcionando la funcionalidad del QR o el estudiante dice profe es que yo hoy no traje celular o profe es que mi cámara está dañada entonces el profesor va a poder hacer aquí clic en estos tulitos para registrar la asistencia si hace clic y se equivoca y dice no, no era Manuel Balanta pues vuelve a hacer clic para desmarcar la asistencia de digamos hay dos opciones una es hacer clic para decir este estudiante ya se fue porque puede ser que vino a clase y se fue aunque el estudiante va a tener la opción de marcar salir de la comunidad ya voy a ya voy a mostrar o les aparece aquí al lado un basurero que es cuando yo hice yo registré una persona por error entonces esa persona ni siquiera vino a la comunidad lo que hago es que le hago clic en el basurero para que el registro salga también puede llegar a pasar que en una clase va a asistir a una clase va a asistir un profesor que no está matriculado eso puede ser por ejemplo el monitor el monitor también fue a la clase o el laboratorista pero ellos no están matriculados en la clase entonces el profesor lo va a registrar aquí por nuevo asistente con su número de cédula o esa persona también podría aquí en comunidad leer el el QR y registrarse entonces me voy a salir un momentico de esta pantalla porque necesito probar con el sistema de pruebas para poder no hacer daños y poder que entremos a las comunidades y veamos cómo funciona voy a dejar de compartir entonces aquí en la web me logueé con otro usuario que es primera vez que se está logueando a Yousikere entonces lo mismo que pasó en el dispositivo móvil pasa en la web yo tengo que aceptar los términos estos datos como ven no son editables le digo actualizar me va a obligar a responder la encuesta ¿sí? y ya estoy acá pues vamos a suponer por ejemplo que este usuario digamos que unos estudiantes se van a reunir en la universidad en algún momento que esto esté permitido y van a estudiar entonces se van a reunir y van a estudiar estos estudiantes llegan a un espacio físico y alguno de ellos debe tomar la iniciativa de crear la comunidad o pueden ser unos profesores en una reunión cualquier persona dentro del campus estas comunidades se pueden crear tanto desde la plataforma web como desde la plataforma móvil entonces hagámoslo aquí en la web este estudiante dice que va a crear una comunidad y le va a poner un nombre reunión de estudio y va a escoger un espacio aquí hemos hecho un esfuerzo enorme por poner todos los espacios físicos que están en la universidad incluso zonas verdes donde unas personas se pudieran parar a conversar entonces pues es muy posible que sí que sí encuentren allí la sala que necesiten entonces voy a escoger esta sala de trabajo en equipo 101 del edificio E y voy a crear la comunidad entonces este estudiante que se llama Cristian Alberto Tamayo creó una comunidad y aquí le está mostrando el QR para que otras personas se puedan registrar en la comunidad y aquí la lista de participantes como esta es una comunidad que no es una clase preprogramada pues aquí todavía no aparecen participantes porque no pues no hay nadie matriculado entonces ¿qué prueba voy a hacer ahora? voy a dejar de compartir acá y voy a compartir con mi celular y voy a hacer la prueba en que otro estudiante compañero de Cristian se va a registrar en esa comunidad que Cristian que Cristian creó entonces ¿por dónde hacemos eso? por la opción de comunidades que está en la parte de abajo del menú y aquí pues tengo dos opciones puedo crear comunidad o la puedo me puedo unir entonces en este caso lo que yo voy a decir es unirse entonces allí la aplicación me dice que ingrese a una comunidad escaneando el código QR o pidiéndole al anfitrión que te añada con tu número de identificación entonces yo le digo escanear y aquí están viendo ah aquí tengo un problema y es que la comunidad está llena esta sala del trabajo en equipo 101E como estamos haciendo pruebas aquí yo no había visto le pusieron un aforo máximo de uno entonces como aforo máximo de uno solo cabe una persona esto me sirvió para demostrar que la persona que las comunidades hacen una validación de la forma volvámoslo a mirar dice error la comunidad está llena ¿sí? entonces si eso les llega a pasar ya saben que fue que el aforo de esa comunidad ya se logró entonces vamos a decirle a este estudiante que finalice la comunidad y vamos a crear otra comunidad en la que podamos hacer hacer la prueba en otro espacio físico que no esté tan limitado vamos a vamos a hacer este salón crear comunidad participantes este sí tiene un aforo máximo de 12 entonces otra vez el compañero de Cristian dice que se va a registrar en la comunidad y esto me lo leyó rapidísimo ahí parece que ya me está leyendo muchas veces entonces allí está reunión de estudio ya leyó el QR y le dice que la anfitrión es Cristian Tamayo la hora de inicio mi hora de ingreso fíjense que a mí desde el celular como yo fui la persona que me uní a la comunidad yo puedo que yo puedo abandonar la comunidad en cualquier momento sí aquí en participantes voy a dejar de compartir la de el celular les voy a compartir de nuevo la del computador para que veamos qué pasa aquí en participantes entonces aquí está participantes fíjense que aquí ya está Anderson Ramírez que fue el estudiante que desde el celular se registró en la comunidad entonces si por ejemplo aquí podemos registrar también un asistente manualmente vamos a registrar un asistente manualmente cualquiera de estos que yo tengo por acá de pruebas vamos a coger esta cédula esta persona esto seguro que no me lo va a dejar de ir y una vez hacemos esa esa demostración voy a poner aquí una cédula le digo agregar fíjense que me salió un error y están viendo un mensaje de error que se visualiza en la parte de abajo en rojo ya se desapareció voy a decirle otra vez agregar el mensaje dice el estado de la persona no es apto para ingresar a comunidades si esta persona que está acá no está en un estado bueno no está en un estado ni susceptible ni estado recuperado entonces esta persona no puede ingresar a la comunidad entonces también puede pasar que yo como estudiante me voy a loguear en la clase en la comunidad y de repente me sale ese aviso y yo no sabía es que seguro quedé cercado después de haber ingresado a la universidad y después de haber no tengo síntomas pero puede pasar que yo quede cercado después de entrar allí las comunidades no van a permitir que una persona que está en estado de probabilidad para COVID bien sea sospechoso o probable o confirmado cree una comunidad ni tampoco le va a permitir a una persona en esos estados unirse a una comunidad ni tampoco le va a permitir a los de la comunidad pasar el aforo que es permitido entonces al final digamos que como ustedes vieron en el móvil a la persona del móvil le salía que tenía la opción de retirarse de la comunidad si una persona la persona podía retirarse de la comunidad yo no voy a no voy a mostrar la pantalla pero aquí en el móvil le voy a decir abandonar comunidad él me pregunta que si estoy seguro de abandonar la comunidad yo le digo que sí y si yo vuelvo y reviso los participantes fíjense que Anderson ya no aparece porque se retiró de la comunidad entonces también puedo registrar otra persona en la comunidad por ejemplo para que vean la prueba registro manual como cuando hay que agregar al monitor o hay que o en el caso de una comunidad espontánea que los amigos nos vamos a reunir a estudiar y uno de los compañeros tiene dañada la cámara o no tiene UC Care pues aquí está la opción de registrarla manualmente hace un rato les estaba explicando la diferencia entre el chulito y el basurerito tienen dos significados distintos chulito significa si está en verde que esta persona está en este momento en la comunidad si yo le quito chulo significa que la persona ya se fue de la comunidad pero si estuvo ¿listo? pero si yo agrego una persona por error esta persona realmente no estuvo en la comunidad entonces la manera de borrarla es con el basurero porque el basurero le quita el rastro de esa persona en la comunidad si yo me equivoco tengo que eliminarla con el basurero para poder que a esa persona no la vayamos a acercar en caso de que de que se active un cerco entonces aquí ¿qué más les muestro? por aquí también ups esto no está funcionando en esta versión por aquí también podríamos diligenciar los dispositivos manualmente y bueno eso es todo también por parte de la aplicación web que es similar a la móvil ahorita ustedes vieron que funcionamos con un usuario que no lo pudimos registrar en la comunidad porque estaba en un estado que no le permitía ingresar a la comunidad me voy a logar ya te doy la palabra Daisy me voy a loguear aquí con este usuario estoy bien así que miren que este usuario está en estado sospechoso ¿sí? por eso fue que no lo pudimos registrar en la comunidad entonces Daisy cuéntanos qué pregunta tienes hola buenas tardes es que no me quedó del todo claro cómo o sea lo de los aforos o sea en una comunidad cuando yo creo en una comunidad y elijo el espacio el espacio está como con un aforo específico sí hay aforos todos los espacios tienen aforos pues si es una zona verde el aforo es enorme pero los espacios tienen predeterminado el departamento de salud ocupacional de la U con espacios físicos ha definido el aforo para los espacios físicos ese es el aforo cuando ahí me corregís estoy diciendo algo que hay que precisar no 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 va bien ese es el aforo permitido para poder guardar las distancias que nos exigen los protocolos de bioseguridad entonces Daisy si tú estás en una sala de estudio y esa sala de estudio tiene aforo solo uno significa que tú no te puedes reunir con nadie allí o si esa sala de estudio tiene aforo dos significa que solo se pueden reunir dos personas y tenemos que ser muy responsables y no es como que hay no quédate aquí no te registramos en la comunidad entonces la comunidad nos muestra allí cuál es el máximo permitido y allí ya nos damos cuenta de si podemos crear una comunidad en ese espacio lo mismo para los salones de clase si estuviéramos en presencialidad normal pues un salón de clase podría ser de 30 personas pero ahora en las actividades experienciales que se están desarrollando en la U la cantidad de estudiantes es muy reducida y a medida que empecemos a regresar a la U los aforos de los salones no van a ser normales mientras tengamos la situación de pandemia entonces no se va a poder sobrepasar el aforo por supuesto que si es una clase preprogramada la clase está programada en un salón con aforo suficiente y los que están si los que están entrando son los estudiantes matriculados pues no habría razón para estar por encima de ese aforo porque lo estaría toda la planeación académica habría considerado cuántos estudiantes van a estar en ese salón y cuál es el aforo permitido en ese salón eso contesta a tu pregunta Daisy sí señora muchas gracias listo entonces miren que esta persona está aquí en estado sospechoso estoy en la web esto yo también lo podría hacer en el móvil las interfaces son muy similares ya se las expliqué en el móvil yo aquí puedo decir tengo COVID ¿sí? entonces me voy a loguear con ese con ese usuario de prueba que yo tengo allí que es un tal Alberto voy a ingresar y aquí me dice que cargue la prueba entonces lo que yo tengo que cargar aquí esto lo voy a hacer si yo recibí una prueba que confirma que tengo COVID no lo voy a hacer porque ahí es que yo perdí el olfato y cuando uno pierde el olfato fijo tiene COVID no tiene que haber un soporte de prueba positiva esto es delicado porque igual cuando cambio los síntomas pues también yo paso a otro paso a otro estado entonces puedo armar cercos tengo que tener mucho cuidado con esto entonces uno aquí carga carga la foto de la prueba aquí yo cargué como estos de prueba simplemente cargué una una espérate que ahí tenemos cargué una una imagen cualquiera pero luego el sistema si se fijan me muestra que ahora yo estoy en estado confirmado ¿qué va a pasar en ese momento? automáticamente UC-Kate va a ir a mirar qué personas estuvieron en contacto con Alberto Álvarez en los últimos 14 días y cómo va a encontrar esas personas con las comunidades por eso es tan importante el registro de la información de las comunidades ahí identificamos como Alberto pasó a confirmado todos los contactos directos que estuvieron con Alberto en comunidades van a pasar a estado probable pero adicionalmente como confirmado es el evento más grave en cuanto al COVID digamos en cuanto a ser cerco este cerco que se dispara cuando una persona índice queda confirmado es muy estricto y es de dos niveles ¿qué significa que sea dos niveles? que todas las personas que estuvieron en comunidades con Alberto pasan a probable pero a su vez esas personas que pasan a probable generan cercos lo que significa que las personas que estuvieron en contacto directo con cada uno de esos probables pasan a sospechosos ¿sí? entonces si alcanzan a ver la importancia de que utilicemos You See Care bien porque si marcamos mal la información vamos a armar un montón de cercos y la gente no va a poder ir a la universidad entonces hay que tener mucho cuidado y si llegamos a hacer algo por error hay que comunicarse inmediatamente con el chat de soporte o con las personas de bioseguridad para decirles qué pena la embarré porque no debería pasar pero puede puede llegar puede llegar a pasar entonces es de mucho cuidado entonces fíjense que ya aquí esta persona confirmada ¿cómo puede salir esta persona confirmada? esta es una persona que ya tiene que quedarse todo el tiempo de recuperación que implica el COVID en su casa que son 14 días a partir de cuando empezó el síntoma al menos después de esos 14 días ya no contagia no infecta a otras y si al cabo de esos 14 días la persona no tiene síntomas va a poder regresar al campus la idea es que la persona siga actualizando sus síntomas frecuentemente en UCK porque necesitamos después de esos 14 días si todavía tiene síntomas pues no debe ir al campus tiene que ser que ya le hayan desaparecido los síntomas y bueno esto exactamente esta última parte de comunidad es igual se puede hacer en el móvil la funcionalidad en iPhone es exactamente igual tuvimos una situación al inicio hace como dos meses se cargó una aplicación de iPhone de prueba o sea realmente la aplicación no tenía nada solo tenía un cascarón donde cualquier usuario que le pusieras luego te mostraba unos datos ficticios de un usuario de prueba y eso se cargó para hacer unas pruebas y iPhone Apple luego se demoró mucho en aprobarnos la versión completa de la aplicación y hubo un par de usuarios que descargaron esa aplicación cascarón por así decirlo y pues calificaron mal porque decían que es esto tan malo están exponiendo los datos de los demás pero no no se preocupen que eso era una aplicación que realmente no era una aplicación eran solamente las interfaces visuales y no no pudimos retirar la de Apple y se demoraron mucho en aprobarnos la nueva versión la de Apple ya está disponible en la tienda desde el lunes pasado sin embargo hoy enviamos una nueva versión para actualizarse esperamos que en las próximas 24 horas esté la aplicación en Google Play mientras tanto para los de Google la pueden descargar por la página de bioseguridad y en cualquier caso todos podemos usar la aplicación web que como vieron funciona funciona bien también preguntas Iván bueno sí una pregunta con relación digamos a los síntomas si una persona digamos tiene fiebre y con lo que pues que tiene fiebre pero al día siguiente hace un examen se descubre que tiene no COVID sino dengue entonces ahí debe proceder a retirar el síntoma y poder ingresar a otras de la universidad sí sí de acuerdo así es incluso pues esa prueba se podría hacer en este momento si tú marcas tienes fiebre pero no lo hagas porque no porque no tienes más bien vengan y verás yo se los hago acá en la en el en los datos de prueba para que ustedes no hagan cosas que voy a tengo aquí este usuario que ya teníamos en la aplicación móvil este usuario está en estado susceptible y no solamente que no te haga que te hagas una prueba Iván puede ser que yo hoy tengo fiebre ¿cierto? no puedo decir fiebre hoy tengo fiebre continuar listo voy a ver mi estado y ahora aparezco en estado sospechoso si lo ven con este estado yo no voy a poder ingresar a la universidad listo pues no puedo ir hoy tengo fiebre ¿sí? pero puede ser que retomo el medicamento la fiebre se me quita pasan 12 horas y yo ya no tengo fiebre y ya no estoy tomando medicamento entonces a las 24 horas después yo voy a registrar síntomas y yo ya no tengo fiebre entonces le doy continuar y ahora el estado vuelve a susceptible ¿sí? sin embargo UCCare tiene configurado un algoritmo súper complejo para manejar eso entonces pues depende de qué síntomas respondes no es lo mismo decir tengo fiebre a decir no tengo olfato y gusto ¿ya? pero sí la idea es que si tú solo tienes un síntoma y definitivamente ese síntoma desapareció tú lo tú lo retiras y ya pero ya en la medida en que tú tengas más síntomas y estos síntomas persistan tú puedes pasar a estado sospechoso o probable si tú estás en estado sospechoso o probable por alguna y logras hacerte la prueba y la prueba de que no tienes COVID entonces les voy a mostrar aquí les voy a mostrar aquí esta parte cuando yo ya he marcado que tengo COVID o cuando yo ya aparezco como una persona con COVID el sistema me habilita una opción se las voy a mostrar en la web porque en el usuario del celular el usuario del celular no tiene COVID fíjense que como Alberto ya está confirmado miren que aquí aparece una opción me recuperé ¿sí? entonces Alberto entra me recuperé vuelve y se autentica y sube la prueba sin embargo en este caso el cambio de estado no es automático ahí lo que sucede es que SOMA recibe una notificación de una persona que ha cargado la prueba bueno no necesariamente carga una prueba puede decir que simplemente ah no mentira si va a decir me recupere tiene que cargar la prueba porque si nunca le hacen la prueba pues se va a recuperar cuando pase los 14 días pero si esta persona logra prueba entonces dice me recupere carga la prueba el estado no le va a volver automáticamente no se le va a poner automáticamente a recuperado sino que SOMA tiene que entrar en su gestión de cercos verificar el estado de esta persona te van a llamar van a corroborar van a mirar tu prueba y cuando ya estemos seguros que tú no tienes COVID SOMA va a aprobar esa prueba y tu estado pasa a recuperar ¿sí? contesté tu pregunta Iván parcialmente porque más que todo estoy diciendo sobre digamos porque yo puedo colocar que no tengo fiebre pero digamos como aún no van a tomar la temperatura de todas formas al ingresar al campus entonces pero digamos en el dado caso que yo tenga una pues receta médica que diga que tengo dengue o sea que tenga dengue así tenga la temperatura alta podría ingresar al campus no 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 que tenga dengue no 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 puedes tú o sea nadie con síntomas puede entrar al campus y esa es la responsabilidad que debemos tener todos porque ¿qué va a pasar? si tú dices no es que yo solo tengo dengue y entro al campus le vas a empezar a pegar tus síntomas de dengue a otra a infectar otros con dengue y esos otros van a empezar a pasar a susceptible a sospechoso a probable y se van a empezar a armar un montón de servicios y lo que vas a estar causando es que un montón de gente no va a ir a poder no va a poder ir a trabajar no va a poder ir a editar clase no va a poder ir a tomar clase ¿sí? entonces es muy buena tu pregunta porque la idea es no debemos tener síntomas para poder ir a la universidad pero de nuevo no es tengo síntomas y no voy a decir porque si digo no puedo ir la universidad ha definido estos protocolos y estos protocolos hay que cumplirlos y si uno no los cumple uno puede estar incurriendo en una falta al reglamento al libro de derechos de deberes y normas de los estudiantes o al reglamento de trabajo porque estaríamos poniendo estaríamos incumpliendo unas directrices de la universidad y por otro lado estaríamos poniendo en riesgo a los miembros de la institución entonces es bastante delicado tenemos que ser muy cuiciosos con esta situación nunca una persona que tenga dengue debe salir de su casa a ir a socializar con nadie a ningún lado nunca lo que pasa es que nunca habíamos tenido ah bueno no sé está poniendo el ejemplo del dengue Magali qué pena pero yo no manejo eso pero una persona que tenga fiebre que tenga ese tipo de síntomas pues realmente y menos en esta situación de pandemia no debe estar socializando con nadie entonces mientras tenga síntomas no vas a poder ingresar a la universidad Magali nos dice que el dengue no se transmite de persona a persona es cierto solo con la picadora del mosquito pero pues no no está bien que tengamos síntomas y estemos yendo a socializar en este momento por el tema que les diga que los digo de los cercos ¿sí? Juan David sí solo quería preguntar que en el caso específico donde seas positivo y pasen los 14 días otra vez entras en estado susceptible mientras ha recuperado pero recuperado te permite ir a la U entiendo yo solo quería preguntar eso es que no no lo había entendido está bien está buena la pregunta si entras estado recuperado es posible que a futuro vuelvas a presentar síntomas no se sabe si el COVID genera inmunidad ¿sí? entonces ha habido unos pocos casos en el mundo de personas que han tenido COVID y luego otra vez tienen entonces por ahora tampoco el sistema tiene en cuenta como que yo ya soy recuperado entonces si tenga fiebre puedo ir si tienes síntomas así estés recuperado no debes ir al campus ¿qué otra pregunta hay? ¿alguna otra pregunta? por lo menos en mi caso yo estoy pensando en viajar para cada laboratorio que tenga y pues voy a marcar pues el chulito en donde diga que pues viajo ¿no? pero viajas ¿cómo viajas? David esa pregunta tienes que contestarla tú ¿cómo estás viajando? en el medio principalmente pues yo la verdad viajaría en transporte público ok porque en transporte público ya sea terrestre o aéreo o aéreo si estaba contemplado el aislamiento ¿no? creo que con con Joseph del epidemiólogo se contempló sí Juan David van a tener que revisar estos casos porque una persona que viaja en transporte público según los lineamientos de los epidemiólogos de la universidad es que está en sospecho entonces gracias Daisy por esa pregunta porque tienen que sí ahí van a haber varios casos que van a estar así seguramente tienen que revisar eso es súper importante que lo revisen a ver cómo lo van a manejar ¿alguna otra pregunta? bueno si llegan a necesitar apoyo con la aplicación el soporte se está dando a través de los mismos mecanismos de soporte que se dan en la universidad no sé Juan David y Cristian si quieren si quieren agregar algo más hola no pues solo como recomendaciones generales los estudiantes que estén programados para prácticas experienciales o los colaboradores de programación laboral pues es importante que mantengan al día su pasaporte sanitario que es el trámite con la con la alcaldía y que sigan los lineamientos pues que estamos manejando en la universidad ya están los vigiles de bioseguridad en los ingresos y en el campus para cualquier consultorio consulta también está el equipo para eso la pues así como general de la logística por así decirlo la única portería habilitar es la principal ya desde la próxima semana tenemos dos carpas de bioseguridad una en el SAMAR que es la única que está esta semana y la otra va a estar en auditorios para que puedan hacer el ingreso desde parqueaderos también como les decía la profe pues es muy importante que además del registro de ingreso también se haga el registro de salida que pasen por las carpas para que se les haga el registro por la aplicación como preguntas que han hecho mucho últimamente los estudiantes sobre el cambio entre clases virtuales y presenciales porque hay unos que por ejemplo van a tener clase virtual de 10 a 1 y a las 2 empiezan la presencial o viceversa nos han manifestado pues que si se pueden quedar en el campus recibiendo la virtual si está permitido la idea es que sean casos en que realmente lo ameriten por temas de movilidad que no alcancen a llegar a alguna de las clases pero lo van a poder hacer van a poder recibir esa clase virtual en alguna zona común de la universidad y pues nada que sigan como todas esas recomendaciones en las zonas comunes que si están en una mesa sea de una persona ya estamos de señalizar todos los espacios en eso estamos esta semanita y y ya esas son como las recomendaciones con todo lo que les he explicado Iván Iván Solarte tiene otra vez otra pregunta Iván si profe es correlacional al uso de cursos de indecución de ARL Sura antes de generar una conferencia que ya no se ha utilizado de ARL Sura entonces eso curso de indecución ya no se hace no te entendí que si ya no que si ya no hay que hacerlo en la encuesta Sura la encuesta Sura no pero es que yo creo que se está refiriendo al curso es que hay ah el curso ah perdón perdón si el curso si no el curso sigue habilitado si de pronto ya lo hicieron el semestre pasado no en las prácticas del intersemestral no es necesario pero si siguen habilitados no porque yo he tenido problemas al poder realizar en el OCEO me dice que ¿de qué carrera eres? ¿qué carrera? química esa es con la profe Alejandra o Carolina o sea la directora pero de la no química no ingeniería bioquímica y no química 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 ¿quién es el director del programa? si no soy mal creo que es Alejandra pero no me acuerdo muy bien Alejandra Pérez si si quieres o me escriben escríbeme directamente a mí aquí vas aquí en el chat mi correo y me das tus datos tu número de cédula y el nombre para yo verificar esa inscripción al curso para que te quede bueno sí no sé si hay alguna otra pregunta quisiera saber cómo les pareció les pareció sencilla de usar bueno necesitamos hablar con Simón Miguel Miguel y Ricardo para que ahora hablen con Simón se desconectó Simón ahí está ¿qué opinaron? bueno después me irán contando espero que les haya parecido sencilla sencilla de usar porque pues la verdad la pensamos lo más sencilla posible bueno no yo creo que terminamos entonces les agradezco muchísimo a todos por su atención y pues reiteramos la invitación que nos cuidemos entre todos y a que hagamos paso juiciosamente de estos protocolos de bioseguridad que ha establecido la universidad y que usemos muy juiciosamente la aplicación UCK para que podamos cuidarnos todos en este momento muchas gracias por la atención y prestar y prestar Gracias.